hola hola como están bienvenidos a un nuevo podcast del baile de los que faltan y hoy estoy con la mujer que dio pie a este podcast la que la única persona que dijo así yo creo en ustedes vamos al podcast y grabó en un estudio horroroso pasan como ratón y por encima hasta que hemos crecido han llegado los auspiciadores las marcas todos estamos acá y estoy con constanza juve cómo estás muy bien muy buenas tardes chevy feliz de estar en este tremendo estudio se pasó con explícala a la gente porque siempre tienen discusión cómo se hizo el apellido así se pronuncia el apellido pero me dicen de distintas maneras uve juve juve como que la gente cuando quiere ser como aflo es como constanza juve claro le ponen el juve claro que tiene que mía no pero es constanza juve muy bien con el día porque yo te visto en las redes sociales como un discurso muy bueno pero queremos hablar del futuro de la educación subvencionada queremos un poco que nos expliques que se aprobó y qué significa y cuál es la letra chica que tiene porque es súper importante creo que en este sobre todo en este artículo es la letra chica que tiene porque puede ser que queden afuera o que no reciban tal vez el patrocinio que se le entrega al estado y eso puede encarecer un poco más la educación que hoy en día tienen las familias efectivamente bueno yo creo que en general los derechos sociales que son podríamos decir que de las demandas sociales de quienes salieron a marchar pacíficamente en noviembre yo distingo entre los terroristas delincuentes de lo que son las personas que se manifestaron pacíficamente a favor de mejores pensiones salud y educación esas son las demandas sociales más sentidas y a propósito de eso hay que tener claro que los derechos sociales incluyendo obviamente el derecho a la educación están en la en el texto en la constitución de la convención pero con una letra chica más grande que el titular y obviamente la educación particular subvencionada no es la excepción y importante tener claro de que el 54 por ciento de la educación particular o sea de la educación perdón es educación particular subvencionada y básicamente las personas eligen la educación particular subvencionada las familias eligen porque tienen clases y porque los niños van a estar más seguros que en una institución o un establecimiento educacional estatal yo tengo un dato 2 millones de familias eligen para que sus hijos estén en la educación particular subvencionada así es menor o sea hay mucha gente que necesita de este acceso así es imagínate que el 54 por ciento la matrícula y hoy día en vez de mejorar la educación pública en lo que se está haciendo es igualar hacia abajo cierto tratar de poner en riesgo la educación particular subvencionada que funcione mejor que la educación estatal y no mejorar la educación estatal para que efectivamente exista una alternativa y una verdadera opción por parte de la familia de lo aprobado bueno básicamente no se garantiza por lo que mismo que decías tú porque el estado puede decidir si financia o no finalmente instituciones privadas y eso obviamente afecta la educación particular subvencionada en caso dado que un gobierno no quiera financiar una educación particular subvencionada o bien financiarla solamente en la medida que se ajuste a el proyecto que el estado le dice que se tiene que ajustar entonces con eso se pierde también la libertad y la diversidad de proyectos públicos bueno tú hablas como del titular y la letra chica porque acá el titular sería como que el estado y voy a leer lo que dice deberá articular gestionar y financiar un sistema de educación pública pero nunca nombra la educación subvencionada efectivamente o sea eso queda para que la gente lo entienda queda como a manos de el presidente de turno claro y además de que se establece eso y luego también cuando habla de los privados se refiere como la posibilidad de que el estado pueda financiar como puede que no y eso no solamente está afectando a los colegios o va a afectar a los colegios particulares subvencionados sino que también en la educación superior yo tuve ahí un round con el rector de mi universidad a propósito de este tema y finalmente tuvo que salir reconociendo de que también la educación superior pública pero no estatal también estaba en riesgo eso no es algo que finalmente entonces terminemos diciendo solamente constituyentes de un sector político sino que efectivamente la propia sociedad civil los propios colegios particulares subvencionados los propios padres y las propias instituciones de educación superior públicas pero no estatales están muy preocupados por estos artículos que ya están aprobados están aprobados y acá hay algo que se repite y se repite lo hablábamos con Arturo Zúñiga en salud lo hablábamos con acá lo del sistema de justicia como que todo queda en el aire así como una incertidumbre que al final es lo que le provoca este susto a la gente y por algo hay un rechazo en la encuesta y vemos que hay una preocupación preocupación se me acabó el aire pero porque exactamente porque queda como todo al aire y todo y acá tengo una pregunta esto depende también de un proyecto de ley o se lo dice la constitución así queda y no se puede regular eso es muy importante porque claro va a haber si en caso que se apruebe la constitución de la convención en el plebiscito del 4 de septiembre claro o sea van a haber muchas leyes que se van a tener que dictar para poder adecuarse a este cambio total diría yo de la institucionalidad de la estructura social como la conocemos actualmente el gran punto es de que una ley no se puede salir del marco que te da la constitución por lo tanto cualquier ley que eventualmente por ejemplo quisiera hablar de un sistema de educación mixto bueno obviamente va a chocar con lo que tú acabas de leer verdad con un sistema único de educación o lo mismo en salud que también se dice que el sistema tiene que ser un solo sistema de salud y que las cotizaciones es decir el 7% que hoy día uno ve si lo lleva a FONASA o a la ISAPRE para quienes puedan finalmente costearlo también va a tener que ir 100% del sistema público entonces la ley puede establecer cosas pero finalmente no puede ir más allá de lo que diga la constitución porque si no sería considerada inconstitucional o sea una vez más chocamos así es y así va esta constitución pero de golpe yo creo que ya hemos ido chocando de a poquitito de a poquitito eso es muy importante Coni para este podcast que nos ven nuestros militantes hoy día estamos aumentando los siglos y ya estamos saliendo saliendo de nuestros militantes estamos orgullosos por eso aplausos equipo muy bien una auto felicitación como le decimos ahí en la convención nos auto felicitamos permanentemente en la convención es que están como que dicen algo y se aplauden se aplauden es impresionante una necesidad de la retroalimentación positiva que otros también validen que lo que estáis diciendo está bien y en verdad no pero hay harto aplauso hay harto aplauso es bonito el aplauso si es bonito no todo el rato pero si es bonito por eso queremos que nos cuente un poco a los militantes y a la gente que nos está viendo en que están porque yo los veo mucho en regiones están saliendo de terreno están un poco como contando lo que es el borrado de la convención así es lo que pasa es que claro ya estamos en una etapa donde solo hay tres comisiones funcionando en realidad solo dos porque el preámbulo ya cerró está en la comisión de normas transitorias que su pega la termina esta semana que es la cual estoy yo y está en la de armonización esta como idea de esta comisión de que pareciera que va a poder arreglar o sea transitoria se acaba el viernes se acaba claro esta semana ¿por qué? porque se va al pleno la última oportunidad de las normas transitorias y ese pleno creo que es el martes o miércoles por tanto después de eso chao normas transitorias con lo cual obviamente nos queda un poco más de margen de tiempo para poder informar sobre el contenido de la constitución de la convención y lo bueno creo yo es que hay mucho interés en querer saber sobre los temas preguntar las distintas dudas que obviamente están presentes y eso es muy importante porque no hay voto libre si no hay voto informado así que es muy muy importante que las personas se informen vean ¿cierto? cómo les pueda llegar a afectar a ellos ¿cierto? a sus familias este mal texto que es este producto que sacó la convención constitucional que al final es un poco lo que dice la gente porque claro uno puede hablar de una constitución indigenista pero al final a la persona le importa mi hijo va a poder tener educación sí pero más cara en este caso entonces son cosas concretas que le van a afectar en el día a día a las personas efectivamente la vivienda la vivienda está la vivienda pero no propia salud con listas de espera así es una propiedad que va a tener de primera y segunda categoría propiedad del chileno es de segunda categoría primera categoría es todo lo que tiene que ver con propiedad indígena y así sucesivamente en una serie de otros derechos así que es importante para la gente que lo que ya está en el borrador lo que usted está leyendo está no va a cambiar así es eso es muy importante Connie te queremos dar las gracias muchas gracias a ustedes y felicitarlos por este estudio impresionante los auspicios que han ido llegando no ya estamos nos están llamando constantemente nos están llamando como lo hacemos no pero es que el locutor es muy bueno el locutor es muy bueno acá no tiene nada que ver lo invitamos muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del baile los que faltan adiós en un nuevo capítulo Gracias.